Y bueno, vamos a empezar con un tema interesante, la veterinaria de nuestro equipo de tantos años le pareció muy oportuno a la doctora Claudia Velázquez hablar del tema de rabia. Exactamente, porque lamentablemente luego de muchos años de estar erradicada en nuestro país los primeros casos que aparecieron fueron en esta zona, aquí en el sueste de la provincia más precisamente algunos casos en la ciudad de Mar del Plata y esto hay manera de prevenirlo y es fundamental vacunar a nuestras mascotas pero de estos nos habla la doctora Claudia Velázquez. Y hoy vamos a hablar de un tema que es bastante complicado, que es la rabia. Tenemos que recordar que la rabia es una enfermedad zoonótica que se transmite tanto del murciélago, del perro y del gato al hombre. Muy vigente el tema ya que hubo varios casos en nuestra localidad y en vecinas localidades. Exacto, hubo en Olavarría, en Tandil no hace mucho, en Mar del Plata que tuvimos el caso del chiquito en La Plata, en San Nicolás, así que no esperemos hasta que esto sea más complicado. Recuerden que la rabia que apareció es en los murciélagos, entonces estamos en una zona que hay muchos murciélagos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden que el virus de la rabia está en el cerebro del murciélago. O sea que cuando nosotros vemos un murciélago de día, que está aleteando y que no puede volar, el virus paraliza al murciélago y no lo deja volar. Entonces es muy tentativo tanto para los perros como para los gatos. El gato tiene la tendencia a comer la cabeza o el perro a morderlo. O pueden contagiarse por una mordida del murciélago o directamente por morder la cabeza. Entonces, si tenemos el contagio al gato y el gato está con nuestra familia y todo, tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Qué hacemos? Si vemos un murciélago, no tocarlo, poner un balde arriba, porque ellos se están agonizando. Dejar que termine su agonía y llamar al departamento de zoonosis para que lo vengan a buscar y hagan el análisis para ver si es positivo a rabia. Muy interesante lo que nos estás contando, Claudia. Vamos a recordarle a la gente que también se vacuna masiva y gratuitamente acá en la localidad. Sí, sí, sí. En el departamento de zoonosis siempre se están dando vacunas de rabia gratis. En los lugares donde se hacen castraciones gratuitas, en las sociedades de fomento, siempre el que no puede, puede hacerlo ahí gratuitamente. Y si no, en cada veterinario que todos tengan, más cerca lo pueden hacer. ¡Gracias!